... Pues creo que no es un signo de madurez democrática de nuestra sociedad. Creo que puede ser un principio de esa madurez, porque la madurez de nuestra sociedad tiene que llegar cuando ambos lados, los ambos lados que han competido en el problema vasco, se den cuenta de que vivimos mejor juntos que separados y renuncian al sueño de una independencia imposible. Y digo que es imposible no porque jurídicamente lo sea, ni porque físicamente sea imposible que en el País Vasco se forme una nación formalmente independiente. Sino porque la independencia material de una nación de tres millones de habitantes es totalmente irrealizable. Y lo mismo vale para otra de ocho. No hay ninguna nación de ese tamaño que sea independiente. Independiente en el sentido normal de esta palabra. De modo que en lugar de pensar en la independencia unos y en coartar la independencia otros, habríamos de pensar todos en cómo podemos vivir juntos y vivir mejor, porque mejor que juntos nunca vamos a vivir separados. Y ese será el principio de la normalidad auténtica de la sociedad española. No digo que el fin de ETA no pueda coadyuvar a que se produzca esa normalidad. La presencia de ETA después de la muerte de Franco constituyó sin lugar a dudas una anomalía, un anacronismo y un lastre para la democracia. Después de décadas de violencia, el pasado 3 de mayo ETA anunció su disolución. Aunque para muchos españoles ETA ya había desaparecido, al menos hace más de seis años, cuando había proclamado el cese definitivo de la violencia. A partir de ahí se extendió en la sociedad un deseo de pasar página, una especie de deseo de olvido, de amnesia colectiva, que refleja un cansancio social acumulado. Y sin embargo, ETA ha dejado una herencia de cientos de muertes, de sufrimiento, de vidas destrozadas, de jóvenes que se convirtieron en asesinos y cumplen largas condenas de cárceles en las prisiones españolas. Es terrible pensar que todo ese sufrimiento fue para nada, no produjo nada porque nada podía producir más que sufrimiento. Creo que la madurez de la democracia se mostrará en la medida en que seamos capaces de gestionar ese legado para que haya justicia, reparación para las víctimas y garantías de no repetición. Sí, considero que sí. Mis compañeros ya han explicado todo el proceso seguido, llegar hasta el momento actual. Entonces creo que es el momento donde hay que reivindicar o hay que defender las necesidades y los derechos de las víctimas. Sobre todo yo enfatizaría tres, el derecho a la justicia, el derecho a la verdad y el derecho a la memoria. Entonces, es decir, no se puede justificar lo injustificable y ante todo hay que asumir la responsabilidad. La responsabilidad de que podría haber actuado de otra manera y no lo hizo. Hay que intentar reparar a las víctimas de alguna manera. Entonces, en esa reparación es muy importante el reconocimiento del daño realizado, intentar comprender y, como digo, responsabilizarse del delito. Porque frente a otro tipo de delitos como los sexuales, en los delitos de ETA parece que se culpabiliza la víctima. No hay responsabilidad de lo sucedido, no hay reproche social. Por lo tanto, es fundamental ese reconocimiento. Hay que convertir tanto daño en conciencia social, para que la víctima no se sienta olvidada, abandonada. El abandono y el olvido social es nefasto para hacer recuperación. La disolución de ETA plantea muchísimas cuestiones jurídicas, pero antes que esas, plantea una cuestión social previa. Si vamos a tomar la disolución de ETA como el punto de partida de una normalización. Si hemos de tomarla como el punto de partida de una normalización, y así debería ser, hemos de ver todo el abanico de respuestas que tenemos para la nueva situación. Y esas respuestas son muchas. Y yo solo quiero centrarme en decir las respuestas que no son aceptables. Y no es aceptable, por ejemplo, el hablar de delitos que no prescriben nunca. Eso me parece un error conceptual que se desliza desde instrumentos internacionales. Y si los delitos no prescriben nunca, estamos perdidos. Porque jamás se podrá hacer una paz. Piensen en Israel, y allí si los delitos no prescriben, a ver qué paz se puede hacer un día. Y qué paz podemos hacer con América Latina, nosotros, si los delitos que cometimos en la conquista no han prescrito. Yo creo que las ideas absurdas que rigen un poco el pensar de hoy, hay que tirarlas por la borda. Y hay que tener presente que para hacer la paz, para alcanzar la normalidad, son necesarias dosis de perdón y dosis de olvido. Nada más. La violencia ejercida ha generado dos tipos de responsabilidad. Una responsabilidad individual que tiene que ver con la culpa y que en el Estado de Derecho se concreta entre los tribunales de justicia. Y una responsabilidad colectiva que trasciende a los protagonistas de los hechos violentos. Y tiene que ver con todos aquellos que han nacido o crecido en un contexto sociocultural en el que esa violencia ha sido posible y en algún momento incluso se le dio justificación. Por lo que se refiere a la responsabilidad individual, los procesos penales son imprescindibles. Aunque considero que de la legislación penal y de las políticas penitenciarias debería desaparecer cualquier rasgo de excepcionalismo. La concreción de la responsabilidad individual permite ir más allá de los crímenes de ETA, conocer también la realidad de los crímenes del GAL. Y sin que esto signifique una exculpación de la violencia etarra ni una inculpación generalizada. Por lo que se refiere a la responsabilidad colectiva, la sociedad vasca tendría que ser puesta ante un espejo. En una situación, por decirlo así, en la que no fuera posible apartar la mirada. Porque la asunción de la responsabilidad colectiva a través de la rememoración constituirá el fundamento imprescindible para la construcción de una sociedad auténticamente democrática en la que tengamos garantías de no repetición. A este fin son valiosas las iniciativas de justicia restaurativa y las llamadas políticas de la memoria. Ambas exigen un fuerte compromiso de la sociedad civil y de las instituciones públicas. En España tenemos un precedente malo que es la pésima gestión que se ha hecho de la memoria de los crímenes del franquismo. Es de esperar, quiero esperar, que esta vez la sociedad y sus representantes estarán a la altura. La disolución de ETA Yo creo que tiene que ser un elemento que tiene que contribuir a su proceso de recuperación. Recuperación significa intentar restablecer, llevar una vida lo más normal posible. Abandonando los sentimientos de impotencia, de baja autoestima, de desesperanza. Tienen que intentar recuperar el control de su vida. Es lo que los psicólogos llamamos ahora empoderar. Algunas víctimas lo consiguen con el apoyo social y otras necesitan de profesionales como los psicólogos. Por eso decía antes que el reconocimiento social de la injusticia y el apoyo es fundamental para su recuperación. Y luego estamos profesionales como los psicólogos donde vamos a ayudar a ese proceso de cambio. Con técnicas como reestructuración cognitiva, que aprendan estrategias de afrontamiento y el apoyo social. Sobre todo los psicólogos trabajamos a nivel cognitivo un lema muy importante que es que hay que aceptar, asimilar lo irremediable y luchar, trabajar por lo posible.